Un signo de fe en la religión católica llega un año más para los queretanos. El miércoles de ceniza espera miles de fieles en los templos de Querétaro. Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas del domingo de ramos del año anterior de acuerdo a la tradición, como recuerdo y signo de gloria, y marca el paso a la muerte, el origen del hombre y la consagración de la fe que tuvo sus inicios en los pueblos antiguos. Fue una ciudad donde había mucho pecado. El profeta Jonás fue a predicar el arrepentimiento, que si no se arrepentían, la ciudad de Nínive sería destruida. Hicieron penitencia, comenzando desde el rey, todos sus súbditos, incluso los animales, hicieron hasta ayuno, ¿verdad? Me parece que se tiene que vivir a propósito de la fe. Si se hace o no se hace algún sacrificio o ayuno, pues es lo de menos. Lo importante es distinguir eso. Cumplir la cuaresma, como dicen, que como Jesús, que no comió los 40 días, y que los días que no se pueden comer carne, son días que se respetan. El miércoles de ceniza marca el inicio de la cuaresma, 40 días de ayuno para los católicos, de consagrarse y de sacrificios, pues algunos dejan alimentos o bebidas en este lapso como signo de fe. Yo lo que hago es desayunar, dejar de comer algo o tomar alguna bebida, más que nada para cumplir con la cuaresma. ¿Y qué celebraciones acude? Pues sí, sí vengo, no aquí, pero voy a tomar la ceniza. Les recomendamos que haya un recogimiento espiritual, ¿verdad? El frecuentar los sacramentos, principalmente la reconciliación, el que se acerquen a confesar, recibir la comunión con más frecuencia, la oración, meditar la palabra de Dios. Desde este miércoles, cada hora clérigos se dedican a poner la ceniza en los templos, con la frase de En polvo eres y polvo te convertirás, alusiva a la resurrección, o arrepiéntete y cree en el Evangelio como signo de conversión antes de la Semana Santa. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.